Como ustedes se dieron cuenta, el pasado fin de semana tuvimos unas lluvias históricas, de verdad parecía que nos estaba cayendo un huracán, y no era un huracán, era casi casi, era una tormenta tropical cristóbal que tuvo bastante agua sobre la península de Yucatán, especialmente en Campeche, Yucatán, Quintana Roo. El pasado sábado, bueno, muchos ni siquiera podíamos dormir de la cantidad de truenos que estaba cayendo en nuestro estado, en todas partes, pero pues lamentablemente, lamentablemente todos vivimos una historia diferente, y lamentablemente los municipios más marginados en la península de Yucatán fueron tremendamente afectados por las consecuencias de Cristóbal. Una cosa que también nos causa mucha tristeza es que sin duda, tal vez en otro momento, estuviera alcanzado una noticia a nivel nacional, no todas las personas que ahorita necesitan ayuda, pero por la pandemia y por muchas otras razones en este momento a nivel nacional, sobre todo porque el presidente actúa como si no le importara, pues todas estas comunidades parecen que son rezagadas por la ayuda a nivel nacional, y es que en nuestro estado, especialmente en el municipio de José María Morelos, necesitan mucho apoyo frente a los estragos que dejó esta tormenta tropical Cristóbal, que dejó pérdidas de tan solo 30 millones de pesos, que son importantísimos para el bienestar y el desarrollo de estas familias en estos municipios. Por ejemplo, los apicultores, lamentablemente los apicultores de la Alianza Maya por las Abejas, Carnalón, estiman daños de más del 80% de sus apiarios, con las familias campesinas de las cooperativas y los colectivos vinculados a esta agrupación, que perdieron, digo, casi 30 millones de pesos en la apicultura que tenían en este momento, y no nada más estas industrias, por ejemplo, también los cultivos de papaya en nuestro estado, que ahorita es temporada de papaya, y que, por cierto, hace unas semanas tenían este problema de que no sabían a dónde ir a vender la papaya, lamentablemente una buena parte de esto se perdió a causa del desborde del agua en esta tormenta tropical de Cristóbal. No nada más la industria agrícola, la industria de la apicultura, sino también muchas comunidades perdieron prácticamente todo en sus patrimonios. Para esto, el DIF estatal y la Cruz Roja Mexicana y miembros de la sociedad civil están realizando estas colectas para ayudar en lo que sea necesario. En los 11 municipios de nuestro estado hay diferentes centros de acopio en la que cada quien, de verdad, una lata de atún. Se las vamos a agradecer mucho. Se necesita mucho para estas familias ropa, sábanas, colchonetas, lo que usted pueda hacer. Se necesitan, obviamente, artículos de aseo personal, toallas femeninas, papel sanitario, pañales para adultos mayores, pañales para bebés, para niños, jabón de baño, desinfectante. Recordemos que también estamos frente a una pandemia. Hay hamacas para que puedan poco a poco tener lugares donde dormir en sus casas que fueron también gravemente afectadas por las lluvias. Ropa limpia y en buen estado. Alimentos enlatados, ya sabemos lo que tenemos que guardar en esta temporada de huracanes. Ropa enlatada, frijol, perdón, comida enlatada, frijol, sardina, atún, leche, verduras enlatadas, frutas, agua embotellada, leche líquida, leche en polvo también, galletas, cereales, pan de caja. De verdad, lo que sea que se necesite para nosotros es elemental poder contribuir con algo porque recordemos que de verdad esta situación la estamos viviendo muchas personas de una forma muy diferente, pero hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Hay que ayudarnos, hay que protegernos y hay que recordar que en esta pandemia hay muchos problemas que se mantienen y también pues en esta temporada de huracanes hay que estar pendientes, ya tuvimos nuestra lección los últimos días de que al medio ambiente no le importa y más como lo estamos tratando porque déjenme contarles ahorita que estemos cerrando eso, les pedimos una vez más pues los diferentes centros de acopio en los 11 municipios para ayudar a todas las comunidades, especialmente al sur y al norte de nuestro estado en la zona maya de Quintana Roo ante los estragos de Cristóbal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!